Amigos míos de Mexicali, les saluda a su amigo Rey Misterio para felicitar a las autoridades y a la Comisión de Boxe y Lucha Libre de la Ciudad de Mexicali por ese apoyo que le están brindando a la Lucha Libre de Cachanilla, principalmente a los actuales dirigentes de esta comisión. Mexicali ha sido una cantera inagotable, grande y excelente luchadores desde los años 50. Y hoy quiero reconocer una trayectoria muy especial de un reluchador nacido en Mexicali, el señor Juan Conrado, conocido como El Tejano, luchador a nivel internacional, nacional, múltiple campeón de diferentes empresas, de la empresa mexicana Lucha Libre, del Toro de Cuatro Caminos, en AAA, y la verdad una carrera inigualable. Yo pienso que Mexicali debería sentirse muy orgulloso de hacer esta inducción al Salón de la Fama de este gran luchador como es Juan Conrado El Tejano. La verdad yo felicito la gestión del señor Orlando Castillo por brindar ese apoyo a la Lucha Libre de Cachanilla. Sin más, atentamente a su amigo Rey Misterio. Gracias. Amigos de Mexicali y autoridades deportivas, el motivo de este video es para hacerles una petición para que incluyan de favor al Tejano, al Salón de la Fama, que por muchos años fue mi compañero de lucha y haber representado mundialmente a la bella ciudad de Mexicali. Sin más, quedo a sus órdenes, su amigo Negro Navarro. Muchísimas gracias. A toda mi gente de Mexicali, su amigo el Pirata Morgan, conocido como el mejor luchador del mundo, quiero agradecer a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar, por el apoyo para el máximo exponente de la lucha libre, el Cachanilla y el Tejano. Digno candidato al Salón de la Fama. Felicidades, su amigo, el mejor luchador del mundo, el Pirata Morgan. Tejano, te lo ganaste a ley. Las autoridades y al distinguido jurado encargado de la selección de los deportistas al Salón de la Fama de Mexicali, los saludo a su amigo Octavón. El motivo de este video es para apoyar a Juan Corrado Aguilar, mejor conocido en el medio de la lucha libre mexicana como el Tejano, el más grande de la historia, Cachanilla. El Tejano con una trayectoria intachable dentro de la lucha libre mexicana, pero sobre todo por poner el nombre de Mexicali muy en alto a nivel nacional e internacional. Por eso, y por muchas cosas más, el Tejano merece estar dentro del Salón de la Fama. Sin más por el momento, les mando un fuerte abrazo. Su amigo Octavón, el amo de los ocho ángulos. ¡Gracias!